aquí una vez más amigos estoy tratando de sacar estos peces y nos dejan pescar hoy están llenos, creo que comieron hoy un día este video va para mi página mi bella california también para la página mi bella california espero que le den un like y creo que son unos muy buenos videos los que voy a hacer ahora a mi me gusta mucho la pesca decidí dejar mi estaba allá en acá pero me voy a pescar allá pero no quieren caer no quieren caer estos bandidos vamos a ver si tenemos un poco de cerca dejamos unos grandes no quieren caer estos bandidos vamos a ver si tenemos un poco de cerca ya estamos cajando ahorita por la vez parte como hoy podemos sacar una grande por aquí esperemos que se animen a a vender la carnada y hacer parte Es un poco difícil de engañar, pero no se me quita mucho de presión. No se me quita mucho, no se me quita mucho. Me mordió el anzuelo, pero me lo trabó.